Curiosidades y más presenta Lucerito y José Manuel hacen llorar a Mijares en pleno concierto El cantante Manuel Mijares tuvo dos hijos con Lucero, Lucerito y José Manuel, quienes se han ganado el cariño del público desde pequeños al ser hijos de dos grandes estrellas de la música. Hace un tiempo el cantante recordó cuando sus hijos lo hicieron llorar en pleno concierto. El cantante de Pandora Isabel Lascurain, amiga de Mijares, tuvo una larga entrevista con el cantante para su canal de YouTube, en esta el famoso cantante de Cimetenías fue acompañado por su hija Lucerito Mijares, quien ha demostrado tener el mismo talento que sus padres. En dicha charla tocaron el tema del debut de la hija de Lucero, pero su padre dejó claro que no existe ningún lanzamiento, pues aunque ya cantó junto a ambos padres, desea que ella primero termine sus estudios y en caso de que decida dedicarse a la música, él apoyará, pero todo a su tiempo. Entre los momentos que los cantantes recordaron en la plática, la cantante Isabel cuestionó al exesposo de Lucero, Mijares, sobre el día en que sus hijos lo hicieron llorar en un concierto que ofreció en el Palacio de Bellas Artes en el año 2016. En el momento que cantó El Privilegio de Amar, Mijares se acerca a la orilla del escenario y en ese momento se ve a José Manuel, su hijo, que se sube y abraza a Mijares y de repente llega Lucerito Mijares y se fundan los tres en un emotivo abrazo y se suelta a llorar Mijares y no pudo terminar la canción. Al respecto, Mijares bromeó en el hecho de que su hija, a quien le llama la beba, solo le pegaba en la espalda como diciéndome, le daba palmadas en la espalda para calmar su llanto, pues fue un momento muy emotivo para el cantante el poder recibirlos en el escenario y compartir con ellos un tierno abrazo que fue aplaudido por el público asistente. Isabel agregó que efectivamente el cantante no podía parar de llorar y hasta entre el público hubo algunas lágrimas por el emotivo momento, el cual también la hija de la novia de América, Lucero, aceptó que el momento sí era para llorar. ¿Y tú qué opinas de este cuadro tan emotivo que vivió Mijares en el Palacio de Bellas Artes? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!